Democracia para mí es la opción que tengamos cada uno de los ciudadanos o más bien el derecho que podamos tener cada uno de expresar lo que nosotros pensamos que es lo mejor y que puede provocar un mejoramiento en la sociedad y en el desarrollo del país Democracia es la libertad que vos y yo tenemos en decidir lo que nos gusta o lo que nos apasiona o lo que nosotros queremos que haya en nuestro país Es la acción civil que todo ciudadano en cualquier territorio puede tener o ejercer al elegir ciertas cosas para su conveniencia o para la conveniencia de todo un pueblo Es limitada ya que no se permite la libre expresión hay represión para los grupos que se conforman y deciden demandar al gobierno el ejemplo de elecciones transparentes o determinada demanda que vaya a un grupo específico no necesariamente a los grupos de gobierno hay ciertas restricciones al pensamiento libre, a la decisión del pueblo y considero que ahorita estamos un poco afectados en tal situación porque en sí el pueblo está siendo obligado a pensar o a decidir sobre algo diferente a lo que realmente se piensa o se necesita Considero que no se está siendo escuchada nuestra opinión que por más que nosotros como chavalos y chavalas querramos proponer mejoras querramos proponer cambios dentro de la sociedad para el avance del país para que Nicaragua cambie no se esté escuchando nuestra voz y por más que nosotros querramos hacer ver eso ante las autoridades pues lamentablemente no se nos está dando el derecho de poder expresarnos Si respetamos la democracia por supuesto habrá un avance no solamente en el desarrollo económico del país sino un desarrollo social donde tu palabra y la mía son igual respetadas y de igual manera se van a involucrar o a tomar en cuenta dentro de la sociedad y dentro de las decisiones que se tomen en el país Surge el cambio porque el mismo pueblo está dando una pauta y al acatar alguna de las opiniones que el pueblo haga esto hace que vayan trabajando en conjunto es decir, provoca un avance, un desarrollo al mismo país Permite que grupos determinados puedan juntarse y poner sobre la mesa necesidades que el gobierno hace a un lado La democracia te permite, o defender la democracia más bien te da el chance de poder escuchar a grupos que no son escuchados y que no son valorados por el gobierno o por un ente que no está siendo firmemente democrático Además que un país sin democracia es un país que está propenso a caer en caos propenso a que unos se levanten contra de otros y no tener una solución pacífica una solución que respete las decisiones de cada persona ¡Gracias!